México se encuentra en el momento adecuado para abordar la tecnología de satélites pequeños. Así lo afirmó el director interino del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital del Instituto Politécnico Nacional, Julio César Rolón. México aborda la tecnología justo en el momento adecuado. Sí hay grupos que han surgido por muchos lados en el país. Universidades de varias partes del país han intentado, no solamente en el tema de los satélites pequeños tipo CubeSat, que son los que tienen dimensiones como las que mencionaba. Hay otros grupos que han incursionado en el tema de algo que se conoce como los satélites CANSAT, que tienen las dimensiones de una lata de refresco y que sirven para que las comunidades universitarias experimenten y vayan conociendo y familiarizándose con la tecnología espacial. Días antes de efectuarse el Congreso Internacional de Astronáutica en nuestro país, aclaró que lo que se requiere es contar con nuevos proyectos y más personal interesado. Estamos a tiempo de incursionar en trabajos más formales, más serios, que nos lleven a tener éxito en el desarrollo de instrumentos formales en estas tecnologías muy pequeñas. Lo que se requiere es más gente trabajando en ello, más infraestructura, más proyectos fondeados por diferentes instancias. En México, en la actualidad, solamente hay algunos pequeños prototipos que se están desarrollando. Se han desarrollado básicamente módulos que integran satélites. Hay algunos proyectos en marcha y a la fecha solamente han sido prototipos de laboratorio. No ha habido hasta la fecha lanzamientos exitosos de satélites. Con información de Evangelina del Toro e imágenes de Erick Gómez y Enrique Rivera, enviados Notimex.